con esta discusión sobre un proyecto de ley que pone en riesgo a las infancias a compartir tiempo con sus agresores, con sus abusadores, porque eso es lo que genera este proyecto de ley que estamos discutiendo. Opinando del aspecto de las demás, en pleno siglo XXI te mereces un aplauso por ese argumento bellísimo. Bueno, te cuento, esta es mi cara sin filtro, tengo una rúa que yo le llamo la rúa de la indignación, no tengo canas, no me tiño y tengo 34, tengo rojeces en la cara, tengo un luna rojo que me gusta mucho y lo controlo, a veces tengo acné, ahora estoy premenstrual y bueno, a veces se pone peor, el bigote un poco manchado por la depilación y lo maquillo, tengo estrías, algunas arañitas en las piernas, tengo celulitis, una corporalidad gorda y aún así no sé qué tiene que ver todo eso con esta discusión sobre un proyecto de ley que pone en riesgo a las infancias a compartir tiempo con sus agresores, con sus abusadores, porque eso es lo que genera este proyecto de ley que estamos discutiendo.